Música Hola que tal, soy Helen Valentina González Mi nombre es Lucio Estefany Ramírez Huerta Soy Michelle Mi nombre es Belinda Bonilla Castro Colombiana Soy mexicana, chulanga Moreliana, digamos que nací en Uruguay Pero vivo en Morelia, mexicana Soy colombiana El momento de ponerme el reto Desde niña siempre me han gustado modelar Me encantan los retos Al ver la publicidad, decir playboy Dice bueno, ¿por qué no? Amigas me apoyaron, querían que participara Puedo llegarme a poner bien También un poco de vanidad Cine, sexy, cuerpo Vamos a dar Quise hacerlo, era un reto para mí Sensualidad Playboy no es la revista pornográfica Ni la revista XXX Para mí Playboy es más como cosmopolitan para los fórmulos La marca Playboy siempre ha sido un símbolo sexual Sensualidad, feminidad No puedo decir la palabra Imagen de lo que puede ser una mujer Superhot puede ser Hombres, mujeres, sensualidad Que me encantaría hacer una imagen para las mujeres Para la mujer mexicana y para la mujer a nivel internacional Es un reto que yo quiero experimentar No nada más Es como de Ay sí, la niña que puede salir bonita en las fotos de Facebook Sino es más de Bueno, toda la disciplina Que implica llegar a hacer eso Me considero una mujer sexy Porque tengo todo para hacerlo Tengo el cuerpo, tengo cara La actitud ¿Por qué no puedo ser chica Playboy? Es muy bonito verte ahí, ¿no? Diciendo al máximo La verdad es que ha sido un esfuerzo O sea, primero Es un esfuerzo físico Ha sido súper chévere O padrísima como dicen en México Padrísima porque Todas somos muy disciplinadas Y pues me ha gustado trabajo Porque el simple hecho de entrenar Diario es muy fuerte Vas a una fiesta Y llegas con tu loncherita ¿Y por qué? Porque no te puedes comer la pizza que te están dando ¿Por qué? Porque no vas a echar a perder Todos los trabajos de la semana Bueno, he conocido muchos niños Que, bueno, se metieron a esto Como retos más personales, ¿no? Te motiva desde el momento Que estás entrenando Estamos en la convivencia Padrísimo Me hace sentir bien Y desde niña he estado acostumbrada Entonces, no Por eso no hay problema Todos los días entrenando Cuidándome con la comida Comiendo saludables Ha sido una experiencia bien padre He aprendido mucho Que puedo disimilarme Yo era súper desorganizada Y más que nada Es como el reto Es la visión de querer más La visión de Ok, ya logré la primera semana A lo mejor el objetivo Pues vamos por tantito más Y lo que sigue Entonces, eso ha sido como reto Ha sido bien divertido Loving you If you're loving me Loving you